Seguiré buscando en el cielo Buscaré tesoros en la verdad El porvenir que siempre yo he soñado Al fin lo tengo en ti No podré subir ninguna montaña Ni cruzar el mar si no estás tú Y no podré seguir mi sueño dorado Sin tu amor por mí Ahora mi tesoro eres tú El día que me amaste lo encontré Toda mi riqueza eres tú Siempre lo serás tan solo tú No tendré que orar, reorar sin respuesta Y buscar pero nunca, nunca encontrar Ahora sé que mi respuesta Ya la encontré en ti Ahora mi tesoro eres tú El día que me amaste lo encontré Toda mi riqueza eres tú Siempre lo serás tan solo tú Seguiré buscando en el cielo Buscaré tesoros en la verdad El porvenir que siempre yo he soñado Al fin lo tengo en ti Difícilmente habrá temores aquí en mi ser Si pienso que jamás Si pienso que jamás Ya nunca te dejaré No tengo que comprender Todo el amor Que yo siento por ti Pues hoy Señor Pues hoy Señor Me llenas solo tú Ahora soy feliz Porque yo te amo así Ahora soy feliz Llenas tú Llenas tú Mi corazón de amor Tú me conoces bien Conoces todo lo que hay en mí Contigo voy Señor Contigo voy Señor Y tú me das un lugar No tengo que comprender Todo el amor Que yo siento por ti Pues hoy Señor Me llenas solo tú Ahora soy feliz Sí No tengo que comprender Porque yo te amo así Soy feliz contigo Voy a vivir contigo Quiero vivir contigo Tú debes saber Que ya nunca te dejaré ir Ahora soy feliz Porque yo te amo así Ahora soy feliz Hay en la vida negras nubes Algunas tratan de llover en mí Llegan a mí, pero yo sé Que puedo estar hoy tan feliz Es que pienso en Cristo nada más Es que pienso en Cristo nada más Y si comienzo a ver todo muy gris Entonces solo pienso nada más en Él Y al momento todo va muy bien Cuando pienso en Cristo nada más Hay en mi senda un gigante Y siempre trata de llegar a mí Es grande sí, pero yo sé Que soy feliz a pesar de Él Es que pienso en Cristo nada más Es que pienso en Cristo nada más Y si comienzo a ver todo muy gris Entonces solo pienso nada más en Él Y al momento todo va muy bien Cuando pienso en Cristo nada más Es que 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 pienso en Cristo nada más Él caminaba con sandalias en sus pies Mucha gente se estremeció al oír su voz Con sus manos Él sanó Y los ojos del ciego Él abrió Ese poder de Dios que habita en Él Ahora vive en mí Él camina en mis zapatos Y canta conmigo Porque soy un hijo de Dios Sonríe con mi rostro Sonríe con mi rostro Él habla conmigo Soy feliz Pues sé también que Él está en mi corazón Con su voz calmo El infetuoso mar Sin embargo haremos maravillas como Él Él murió por mí El infetuoso maravillas como Él se estremeció al oír su voz Él habla con mi rostro maravillas como Él se estremeció al oír su voz Él usa conmigo Mis manos usan también Mis manos usan también Porque soy un hijo de Dios Y sonríe con mi rostro Él habla conmigo Soy feliz, pues senta muy bien, está en mi corazón Recuerdo bien el día que te encontró el Señor, perdido andaba yo y sin porvenir Llegaste a mí amándome y ahora puedes ver todo lo que tu amor hizo por mí Tengo paz, tengo anhelos y quiero caminar al cielo Estoy feliz y tengo tu amor en mí Tengo hoy ilusiones, ahora tengo más ambiciones Tengo el cielo aquí y estás en mí Caminé en un triste viaje sin poderte ver Y me supongo que amor nunca sentí Luego tú llegaste a mí y ahora puedes ver todo lo que tu amor hizo por mí Tengo paz, tengo anhelos y quiero caminar al cielo Estoy feliz y tengo tu amor en mí Tengo hoy ilusiones, ahora tengo más ambiciones Tengo el cielo aquí y estás en mí Tengo paz, tengo anhelos y quiero caminar al cielo Estoy feliz y tengo tu amor en mí Tengo hoy ilusiones, ahora tengo más ambiciones Tengo el cielo aquí y estás en mí Tengo hoy ilusiones, ahora tengo más ambiciones Al contemplar las montañas Al contemplar las montañas Brota de mis labios Un canto a tu grandeza Estoy maravillado Te alabo, Señor Señor, de todo corazón Señor, tu amor eterno es y me siento feliz Me ir por tu camino estoy maravillado Y quiero vivir para la parte Cuando cambiaste mi vida, Señor Me parecía que estaba soñando Entonces mi boca y mis labios se llenaron De risas y gritos de alegría Cuando me encuentro en peligro Tu mano sobre mí me mantiene conmigo Cantaré para darte las gracias, Señor Por tu gran amor Cuando cambiaste mi vida, Señor Me parecía que estaba soñando Entonces mi boca y mis labios se llenaron De risas y gritos de alegría Cuando me encuentro en peligro Tu mano sobre mí me mantiene con vida Cantaré para darte las gracias, Señor Por tu gran amor Por tu gran amor Por tu gran amor Cuando estés frente a una trampa Y no puedas salir Cuando te hayas quedado atrás Que alguien te quiera destruir Y que pienses que la vida Se termina para ti No debes de perder la fe Tienes que seguir Pide a Dios Pide a Dios El que pide el cuento siempre Llama a Dios Cuando llames te abrirás Pide a Dios Las cadenas que te ataban Se rompen si le llamas Y a fin te librarás Y a fin te librarás De todo cuando te digas Ya no pienses más en nada Que te pueda convencer Que eres padre Cuando puedes ser El hijo de un rey El hijo de un rey Solo piensa que hace mucho ya La batalla terminó Ahora Cristo vive siempre Dentro de tu corazón Pide a Dios Pide a Dios El que tú lo encuentras Siempre llama a Dios Cuando llames te abrirás Pide a Dios Las cadenas que te ataban Se rompen si le llamas Y a fin te librarás de todo Cuando llames te abrirás Cuando llames te abrirás Pide a Dios El que pide el cuento siempre Lleva a Dios Cuando llames te abrirás Pide a Dios Pide a Dios Las cadenas que te ataban Se rompen si le llamas Cuando llames te abrirás Y al fin te librarás De todo Cuando vayas Vigas 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 Cuando llames Cuando llames, cuando llames, cuando llames. Adiós.